Los comentarios recientes de Shuhua, miembro de G-Idol, sobre otros idols han sido criticados, lo que ha provocado un debate sobre la misoginia dentro del K-Pop. G-Idol recientemente lanzó su canción Klaxon. Al promocionar la canción, Shuhua fue verdaderamente legendaria cuando explicó solo escucharán a G-Idol. Luego Shuhua se disculpó con otros idols o grupos después de decir que las personas solo serían adictas a las canciones de G-Idol. Después de que Shuhua dijera estas palabras, se compartió el video en varias plataformas de redes sociales como Twitter y los internautas comenzaron a criticar a la idol por bromear sobre que los fans no escuchan a otros idols. Embargo cuando los internautas vieron las críticas, respondieron al odio sin sentido que Shuhua estaba recibiendo. En particular señalaron lo común que era que los idols masculinos hicieran este tipo de comentarios y como hay muchos que mencionan que no escuchan a otros grupos y que solo sean fans del suyo. Sin embargo, cuando Shuhua hizo esta broma al promocionar su canción Klaxon, de repente se convirtió en algo malo decir eso, por lo que algunos internautas examinaron y criticaron la misoginia que está dentro de los fans del K-Pop. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!